Vamos a iniciar en materia, el tema está apineado, el ranking desde la óptica de la dificultad de los campeonatos de los toros de Chicago. No encontré una manera de cómo sintetizarlo de rápido, pero básicamente es tomar esos seis anillos de los Bulls en los 90 y darle el grado de dificultad. Del más fácil o el menos difícil al más difícil, porque ganar un anillo es difícil. Vamos a iniciar el menos difícil. Sí, vámonos por ahí para llegar entonces al más complicado. ¿Con cuál te quedaste como el menos difícil de todos? Yo incluso la pondría fácil, hasta le quitaría la etiqueta de menos difícil, porque el primer campeonato, independientemente de que los Lakers ganaron el primero, yo creo que fue una serie fácil. Ah, es que tú te fuiste por los campeonatos. Como tal, no por las corridas. No, no, las finales. Ok. O sea, los primer campeonatos que ganaron. Ok, pues ve hablando, para reestructurar lo mío. Ve hablando, dale. Bueno, como decía, para mí la más fácil fue la final del 1991. En esa final, como ya ustedes saben, el equipo de los Lakers gana el primer partido y luego de ahí, pues, en cancha hubo un solo equipo ganando los cuatro partidos que restaron de esa serie, que pasó 4-1 consecutivo. Y, sobre todo, esa serie marcó, yo diría, el inicio de Michael Jordan ya como figura de la NBA. De ahí salieron cosas memorables todavía, como aquella jugada con la mano izquierda de Michael Jordan. O sea, eso fue como el inicio de todo lo que habría de llegar a la carrera de Michael Jordan, ¿no? Estadísticamente, cuando miramos esa serie, fruto ya de las limitaciones que tenía el equipo de los Ángeles Lakers, vemos que ese fue el rival. El rival tuvo la peor eficiencia defensiva contra el equipo de los Bulls de Chicago en las seis finales que ellos ganaron. Yo creo que, para mí, sin lugar a dudas, la serie más fácil para Chicago fue la del 91. Bien, yo estoy de acuerdo contigo. Yo había hecho el ejercicio en base a las corridas, o sea, el trayecto que tuvo que recoger en cada uno de esos años el equipo de los Toros de Chicago, pero dándole ese perfil que tú le estás poniendo, estoy de acuerdo contigo. Creo que los Ángeles Lakers en esa final, sobre todo para el que tuvo la oportunidad de ver la final, sabe que ya esa era una organización, aunque tenía a un Magic Johnson que fue superbo en la temporada regular y quedó entre los finalistas para ganar el jugador más valioso y venía de ser el MVP dos años en forma consecutiva. Esa final no tuvo la oportunidad por tema de lesiones de ver a James Worthy. Que quizás era el segundo mejor jugador que tenía la organización en ese momento, ya estaba retirado Karim Antul Yabar, y el núcleo de los Ángeles Lakers, mermado, con relación a esa gran dinastía de la década de los ochentos, si tú le quitas su segundo mejor jugador en la final, obviamente pierde lucidez. Y por eso la pongo como la más fácil. Vlade Divac venía ya emergiendo como un jugador del primer año, o sea, fue algo que se lo pusieron en bandeja al equipo de Chicago. De esa temporada, como yo decía, momentos históricos que todavía vemos en los highlights a los que uno puede tener acceso, de Michael Jordan. Y con relación al camino, vamos a decir que ahí, para llegar a esa final, vamos a decir que Chicago o Jordan se quita el peso de Detroit de la espalda. Por eso yo tenía el 91, yo tenía el 91 muy bien valorado, pero no por la final, sino por el trayecto como tal, porque venía de enfrentar en las últimas tres postemporadas al verdugo de los pintores de Detroit, que las tres veces que le gana a los toros de Chicago, eventualmente se convierte en el campeón de la conferencia del Este, y dicho sea de paso, en dos de esos años campeón de la NBA, y verlo entonces ya algo también rezagado con algunos problemas de lesiones, solamente Detroit ganó 50 partidos en esa temporada de 1991, pero verlo en la final de conferencia. Yo no sé lo conmigo. Incluso ellos barrieron a Nueva York y barrieron a Detroit. O sea, el trayecto, no todas las primeras rondas, fue un 7-0, como quieras. O sea, hasta el camino de Chicago fue expedito, fue totalmente directo hacia la... Jordan se encargó de que lo que había sucedido por tres años en forma consecutiva se pagara con creces. Bueno, es que ya, es que ya, es como dicen por ahí, hay muchos dichos que lo ponen de diferente manera. El fracaso te lleva a tú tener experiencia y llegar al éxito. Ya él, haber tenido tantos roces con Detroit, junto con un dirigente como Phil Jackson, y el talento que ya había reunido en Chicago, era justo que llegara el momento en que ellos estudiaran de una manera, quizá como lo estudiaba Detroit a ellos, y debían de tener esa montaje. Esa rivalidad entre Jordan, la gente dice Jordan y Detroit, pero realmente fue una rivalidad entre las dos organizaciones. Sí, es una rivalidad entre Chicago y Detroit. Tiene mucha tela, donde cortar, incluso yo leyendo hace unos días sobre la carrera de Jordan, porque me he propuesto a disfrutarme el documental, pero que no me agarre fuera de base. Tú sabes que a raíz de anoche, hoy me la he pasado leyendo bastante. Ah, bien. Yo he estado pendiente a muchas cosas y me llamó mucho la atención unas notas de unas declaraciones que dio en el 1984 a Isaiah Thomas, que es oriundo de Chicago, y cada vez que llegaba, que los pistones visitaban Chicago, era una ovación, como es de esperar, es de la casa, como lo hacía Philadelphia en un momento determinado con Kobe Bryant, y así sucesivamente, se ha visto bastante. A Isaiah Thomas cuestionaba por qué se le daba tanto seguimiento a un novato como Michael Jordan en el 84. Muchas personas no lo saben, pero Michael Jordan fue al partido de estrellas en el 1984, y hubo reglas estrictas, instruidas por Isaiah Thomas, de que no le den la bola a Jordan para que no sobresalga el juego de estrellas. Bueno, ese tipo de cosas... Y ahí venía arrastrándose el problema de estrellas. Ese tipo de cosas, entonces, luego se la cobrarían a Isaiah Thomas para Barcelona 92. Ya, Jordan, le devolvió el favor. Pero yo estoy de acuerdo contigo con lo que... No era una rivalidad Jordan Detroit, era una rivalidad Chicago-Detroit, que fue quizás lo que le dio la experiencia a Chicago para luego librar batallas que pusieron en riesgo quizás su dinastía. Vamos a pasar, entonces, que me toca a mí iniciar con el puesto número 5. Me quedo, entonces, con la final... Tomamos la primera como la más... El trayecto, digamos, como la final menos difícil. Y en la segunda final menos difícil me quedo con la última. Del equipo de Utah Jazz, la del 1998. La tomo como referencia porque sé lo que pasó en el 97. Y en el 1997, una final muy aguerrida, vamos a llegar a ella, eventualmente. Y muy distinta y distante a lo que vimos en el 1998, que fue un paseo por parte de los Torres de Chicago. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de la primera paso a la última. Chicago tuvo un dominio a nivel técnico por encima de Utah, pero de una manera significativa. Para no utilizar el término justo, o por la milla, que no me gusta utilizarlo, yo diría que a nivel técnico de Chicago tuvo un dominio completo de Utah de manera significativa. Y lo que más uno puede ver la fuerza de Chicago en ese momento de esa serie fue en el aspecto defensivo. O sea, Utah fue neutralizado totalmente en esa serie. Pienso igual, creo que ese equipo de Utah dejó mucho que desear. En una segunda oportunidad, ya con un año más de experiencia, ya fue a nacer con el núcleo del Jazz. Un equipo íntegramente defensivo y que había tenido un buen desempeño la temporada anterior llegando a la final. Y quizás, digamos, que fue el último suspiro de los anti-Jordan en una final para ponerle número a la casa. Pues había ido de 5 a 0. Sí, había muchos anti-Jordan para que la gente de LeBron, como estamos en la era de la información, no crea que solamente era LeBron que tenía antes. Mira, te voy a decir algo. Steve Kerr dijo que no había visto tanta prensa junta como el 19 de marzo cuando Jordan jugó su primer juego contra los Pacers luego del retiro. Es más, ahora hay Twitter, Instagram, Facebook y otras herramientas. En el 1995, cuando Jordan retorna, dice que va a retornar el 19 de marzo. Primero practicó unos días a puertas cerradas y luego dice exactamente el día que va a retornar a la duela. Bill Clinton en un discurso hacia la nación habló de que Jordan volvió a la nación. Dentro del marco de la inmediatez, también todo el mundo opina. En ese momento, ciertas personas eran las que sacaban las informaciones. Eso es verdad. Pero aparte de eso también, muy difícil tú encontrarte en esa época, con el top 10 de esa época, estaba muy lejano de Michael Jordan. Eso era el dominio. Ahora tú te encuentras con muchas también superestrellas, independientemente de que LeBron polariza y que es el que más noticia y medios de comunicación abarca. Pero nada, seguimos. Te voy a decir algo más adelante con relación a eso. ¿Te toca a ti el puesto número 4 menos difícil? La tercera o el puesto número 4 que yo tengo es la final que Chicago le ganó al equipo de los Blazers en el 1992. ¿En el 1992? Sí. En ese 1992 yo le ganaron, como decía, al equipo de Portland y se suponía, se suponía que Portland, que era un equipo completo. Vamos a decir que era un equipo two-way team, capaz de notar y capaz de defender. Pero su defensa fue desarticulada por un equipo de Chicago que los dominó y básicamente por la fortaleza que tuvo Chicago, rompiendo la defensa de Portland que se suponía debía ser más fuerte. Me quedo con eso. El problema era lo competitivo que era Michael Jordan. Creo que ahí vamos a tomarlo como punto de referencia. Cuando una persona llega a ser obsesivo con algo y le saca provecho, hay que aplaudirlo. Y así era Jordan. ¿Quién era el motivo? O sea, ¿quién fue el motor que provocó que Jordan no sea segundo pick en su drama? Clyde Drexler. Porque Drexler ya estaba en Portland. ¿Cuál era el apodo de Drexler? Aparte de la burbuja, el Jordan del oeste. Y a Jordan le dijeron, ahora tú vas contra Portland en la final. Contra el Jordan del oeste, no. Déjame demostrarte la diferencia. Tú sabes que en esa serie... Oye, se lo comió en ambos estados de la cancha. A nivel de porcentaje, a nivel de tener eficiencia en esa serie, Terry Porter estuvo mucho más destacado que... Terry Porter, déjame decirte que anotó más de 20 puntos por juego en esa final. O sea, Clyde Drexler anotó más por juego. Pero Drexler... Perdón, Terry Porter elevó su nivel. Es casi. Y se vio mucho mejor jugador que Clyde Drexler en una final, que son de las cosas que no se le perdonan a una estrella en la liga. O sea, cuando tú llegas a la final y otro jugador tiene un mejor desempeño que tú, no se le perdonan. Por ejemplo, si lo que pasó con Drexler... Decía que si lo que le pasó a Clyde Drexler en el 1992, lo poníamos en el 2016... Perdón, en el 2015, que fue lo que le pasó a Kerry con Iguadala. Yo entendería lo que le hicieron a Stephen Kerry. Ahí yo lo entendería. Que la gente diciendo, wow, pero tú eres el mejor jugador del equipo y el que termina siendo MVP es Andre Iguadala. Ahí a Terry Porter había que darle el MVP y se ganaba el equipo de los pataneros de Puebla porque fue el mejor jugador que Clyde Drexler. Y Drexler no podía en ningún lado de la cancha sentirse cómodo precisamente porque Jordan, posesión tras posesión, se propuso demostrar que era mejor jugador que Clyde Drexler. No, básicamente completando lo que tú dices, incluso la competitividad de Jordan se vio a un nivel tal que en una época donde el triple no primaba, recuerden que estaba la encubida de brazos de esa serie, y en un partido que sorprende, donde no eran cinco o seis triples, algo que es normal en esta época. Sí, realmente, bueno, no era parte de... No era parte de la idiosincrasia del juego. Yo siempre he mencionado, cuando se hacen comparaciones... No te escuché, perdón. Había en esa época de dirigentes que dejaban de lado esa estrategia, a menos que no fuera... Lo que pasa es, Iván, que el que jugaba en el 1991 y tenía cinco años en la liga, por ejemplo, la manera en cómo desarrolló su juego no fue utilizando el arco de tres, aunque existiera. No fue utilizando el arco de tres. Luego después es que vienen especialistas. Uno o dos años después, el tema de Dennis Scott, Nick Anderson y otros jugadores que en la década de los 90 encontraron un espacio, un nicho dentro de la liga de ser grandes jugadores con condiciones físicas para lanzar detrás del arco. Pero a mí, por ejemplo, me sorprende ese dato. Yo lo desconocía. Lo del disparo de tres ahí en esa final contra los patrineros de Portland, pero resalto que fue fácil la final porque Jordan así se lo propuso. ¿Coincidimos ahí también? Sí, sí, claro. Estamos ahí. Estamos bien hasta ahí. Te toca haciendo. Ahora vamos con la del puesto tres y en la del puesto tres tengo la de Seattle del 1996. ¿Cuál? La de Seattle Supersonics, 1996. Ok, argumento. Porque yo la tengo mejor valorada. ¿Pero cuál es tuyo? Para ver cómo argumentamos. No, no, adelante, adelante. Un equipo, Klumu, ese de Seattle Supersonics, lo había demostrado en años anteriores, lo que pasa es que ahora tenía grandes piezas. No grandes piezas, sino piezas que le permitían redondear un equipo que íntegramente, era íntegramente ofensivo, pero que tenía jugadores que podían encajar defensivamente. Como era el caso de Nathan Miller, que hoy en día todavía mantiene vigencia como dirigente con el equipo de Indiana Pacers. creo que Sean Kemp y Gary Payton estaban en un buen momento, pero demostraron con creces en diferentes escenarios en un tramo de tres o cuatro temporadas que eran equipos de temporada regular y que se escondían porque no tenían esa capacidad de dar la milla esta en la post-temporada y quedó evidenciado en esa final. Eso mismo lo pasaba a Utah también. ¿A quién? Utah. Eso mismo lo pasaba a Utah. O sea, era Klumu también. Lo que pasa es que Utah jugó, Utah jugó, yo no he mencionado, por ejemplo, ya yo mencioné una, no he mencionado la otra, y hubo una final donde Utah la jugó para ganar el título. O sea, en desempeño, Utah la jugó para ganar. Para mí, yo estoy en desacuerdo, yo creo que el hecho de que le sacaran, o sea, jugó creo que 50 minutos, solamente Nate McMillan desarticuló un poco lo que tenía propuesto para esa temporada del equipo de Seattle. Y aún así, y aún en el desbalance que tomó la serie en su curso, fue la primera vez que Chicago pierde dos partidos consecutivos en una serie final. Y es el porcentaje más bajo de Michael Jordan accionable en una final. Porque se la, se la, lo incomodaron a un punto tal que lo llevaron a tirar apenas 41%, teniendo un uso del balón por encima del 30%. Yo creo que es así. Lo que pasa es que tú me estás hablando, es una, es una forma interesante, obviamente, y que no, no fue la que yo tomé para, para esa referencia, ver el impacto que pudo tener en la serie cualquier defensa sobre Jordan. Yo estoy hablando sobre el resultado colectivo. El resultado colectivo fue 4-2, igual que, que el setor. y Chicago, Chicago fue dominante en la serie. Chicago ha perdido dos partidos en forma consecutiva es un tramo. De hecho, por la forma en como se jugaba la final, el esquema como estaba elaborado en la final en ese momento, pero lo que yo digo es, ahí estaba ya Dennis Rodman que a Sean Kemp le hizo bastante daño y de hecho se dio ahí la dualidad en la final de Rodman estar defendiendo a Kemp y defendiendo al centro titular o al que pusiese George Carr en ese momento George Carr era el dirigente en ese momento y tenía que hacer ajustes de un partido a otro porque defensivamente ofensivamente no encontraba cómo hacerle el equipo de Chicago. Pero la manera en como le accionó ofensivamente Kemp a todo el mundo fue impresionante. O sea, Sean Kemp fue... Ese fue el mejor momento de Kemp en su carrera. Exactamente. Y aparte de eso, si tú te fijas en la serie completa en lo que son los cuatro factores quedó dos, dos. Y de los cuatro factores de los más importantes lo ganó Ciara. O sea, la eficiencia de Kemp no sabía que había factores más importantes que otros. ¿Tú dices en combinación? Sí. El porcentaje del campo ajustado tiene un valor más que otro y ese lo ganó Ciara. O sea, en los cuatro factores quedó dos, dos. Para que eso te da una muestra a ti del nivel técnico que jugó Ciara independientemente de que la serie quedara cuatro, dos. El creador de los cuatro factores incluso lo que hace es que toma como referencia los box score de los... O sea, cuando él hace el ejercicio toma como referencia los box score y te dice mira, el que domina estos factores gana por este porciento de los partidos. El que domina esta combinación de factores gana este porciento de los partidos. Tú dices que el factor más importante es el porcentaje de tiro de campo. No, el eficiencia y el gol. Ese es el que se... Porque al final los cuatro factores es lanzar mejor de campo. Esa eficiencia incluye el disparo de tres. Correcto. Porque hay otro factor dentro de los cuatro factores que es la eficiencia de los tiros libres. Sí, sí. La cantidad de veces que tú vas a la línea de tiros libres. Yo creo que Chicago domina y queda evidenciado porque Chicago se enfrenta. Chicago como equipo quedó evidenciado como muy superior al frente del equipo de Seattle del Supersonics y hay dos finales donde Chicago no se vio tan superior que yo no les he mencionado todavía. Por eso tengo a Seattle como el cuarto trayecto más difícil para conseguir... En esa serie final que tú tienes a Seattle yo tengo el equipo de Phoenix. Tú tienes a Phoenix. Yo tengo a Phoenix mejor valores. Pero Phoenix ¿qué tú veías en Phoenix en la final mejor que Seattle? Como equipo a nivel de colectivo. Phoenix tenía Phoenix tenía probablemente el jugador que cuando Jordan se retira estaba en un nivel más cercano a él que era Charles Barkley. Pero el acompañamiento de Phoenix el emparejamiento de Phoenix contra Chicago fue lo más cómodo que pudo tener Chicago para accionar ofensivamente. O sea básicamente ese Phoenix que ganó creo que 62 partidos en la temporada seguía así. Si tú lo comparas haciendo retrospectiva con el Phoenix de Steve Nash era más de lo mismo era ganar al que más metiera y en ese sentido Michael Jordan abusó de quién le pusieron en frente Michael Jordan Corey Pippen quien sea a tal de que cuatro jugadores de Chicago que jugaron por encima de 95 minutos tiraron por encima de un 50% en esa serie. Te voy a decir algo solo tres series tres series en los seis campeonatos de Chicago puso a temblar a la organización de los Bulls solamente tres series Utah en el 97 en la final Phoenix en el 93 e Indiana Pacers en el 98 si tú quieres poder recatar algo de los Knicks pero Jordan siempre tuvo por encima de la organización de los Knicks fuera de esa serie todo lo que sucedió fue un trámite incluyendo la de Ciara incluyendo la de Ciara para mí esa serie no pasó 4-1 porque en el triple overtime Tom Chambers se volvió loco si no esa serie pudo haber pero nosotros no estamos hablando en base de la realidad de lo que sucedió que le dijo a Chambers que se volvió loco esa serie pudo pasar 4-1 pero no pasó así no estamos hablando de cómo pudo haber pasado porque si nos bajamos a eso vamos a darle para atrás para adelante pero es que estamos ¿cómo pasó? ese equipo de Phoenix ah bueno ese equipo de Phoenix que ganó 62 partidos como tú mencionas tuvo para mí el 1993 fue el campeonato más difícil el más difícil pero no por Phoenix o sea no la final más difícil sino el camino porque ese equipo de de Chicago en el 93 tuvo que enfrentar a una a un equipo de los Knicks que ganó más de 60 partidos y ellos llegan algo desgastados y aún así le dan una buena final a un tipo que y lo mencionábamos en un live en noches anteriores Barkley no debió ser el MVP pero fue uno de los mejores jugadores de esa temporada y estaba en un excelente nivel como tú resaltas lo de John Kane resáltame también lo de Charles Barkley que estuvo en el pico de su carrera una tremendísima serie para Barkley pero Chicago va a Phoenix que no tenía la ventaja de la casa y se va 2-0 de Phoenix si Phoenix hubiese sido una real amenaza pero no quiere que esté enfrentando a Chicago entonces Phoenix estaba enfrentando a Chicago si Chicago va a Phoenix y se ganan los dos primeros partidos que redicto Chicago es el primer indicio para ya manejar una serie como la manejaron si bueno yo entiendo que por eso tengo mejor valorada la de Phoenix que dicho sea de paso es la segunda final más difícil que ellos han tenido y es la segunda tuya Seattle ¿cierto? no la exacto la segunda Seattle y la tercera Phoenix exacto entonces yo tengo la segunda mía más final que es la que estoy defendiendo ahora mismo entiendo que Phoenix fue una mejor serie y sobre todo por los acompañantes que en un momento determinado sentí como que tú estabas hablando de manera despectiva Chambers era un caballo lo que pasa que estaba allá en la postrimería de su carrera y Kevin Johnson Kevin Johnson pero ese juego le dio una victoria Iván Kevin Johnson estaba también a un buen nivel tenían a uno de los primeros especialistas defensivos y detrás del arco en Dan Markley estaba Kevin Johnson como te mencionaba estaba Charles Barkley ese equipo de Phoenix que era dirigido por Paul Westphal así es recuerdo como ahora tenía un núcleo que evidenció dominio en la temporada regular no es cualquier loco que gana no es como ahora que gana 62 partidos no estamos hablando de series regular estamos hablando ya de la serie final pero como llega a la final y tu crees que fue un trámite llega a la final y no se metes a San Antonio en un bolsillo pero claro que si de hecho en esa serie de San Antonio quizás fue el momento de brillanteza de Highlight de Charles Barkley se metió a San Antonio con el tiro de media con el directo de media eso es lo que uno la cosa que uno ve de Barkley después de Filadelfia es ese dominio que ellos tuvieron contra el equipo de San Antonio pero en la final a nivel defensivo no fueron oposición en ningún momento para ese equipo de Chicago Michael Jordan promedio a 41 puntos Pipe promedio incluso Pipe tiene un use de 28% que nunca lo había tenido y el equipo de Filadelfia oye algo que tú dices Jordan Jordan mete 41 puntos por juego pero Jordan en los playoff contra los Celtics en el 86 Jordan mete 43 puntos por juego y ellos no van a ganar es que Chicago exactamente Chicago estaba por encima o sea no podemos medir a Phoenix por lo que lo que pudo hacer contra Chicago porque nadie pudo contra Chicago ese año para muestra un botón tres años en forma consecutiva ganando un anillo ahí ellos estaban en el pico del rendimiento de ese trip de ese trip de esa trilogía de títulos ahí en el pico Jordan estaba en su mejor momento y Jordan tenía también el aliciente de que Barclay había jugado mejor que él en Barcelona 92 como agarró a Magic como agarró a Magic y también fue el MVP de la temporada regular y como agarró a Magic y lo puso en su sitio como agarró a Clyde Drexler y lo puso en su sitio agarró a Barclay también y lo puso para mí la que tú mencionaste todavía es más difícil la de Finn y la de Indiana que no fue final lo que pasa es que el trayecto de Chicago fue mucho más difícil para llegar a la final en algunos casos que incluso la misma final alguien está preguntando por el centro de Finn y de esa final bueno por ahí estaba Oliver Miller por ahí estaba a nivel de centro creo que Wayman Tisdell Wayman Tisdell era Swimman él no era pero creo que era tocaba guitarra tocaba guitarra falleció él ya sí, sí, así pero Mark West estaba ahí Oliver Miller y Mark West básicamente ahí en esta serie el desequilibrio de esa serie fue un jugador las drogas lo sacaron de la liga llamado Richard Dumas ah, Richard Dumas sí, cocainómano ese muchacho y no y tenía una proyección altísima realmente eso es así entonces tú me imagino entonces que la como la mía Phoenix Seattle creo que coincidimos en la número uno no sé si es así es así el equipo de Utah Jazz en el 1997 es la única serie final que tuvo Michael Jordan que al ritmo de juego lo llevó al contrario sí, es así una serie íntegramente defensiva mucho crédito todavía entiendo que es una de las mejores estrategias contra equipo alguno donde estuvo Michael Jordan en su pico de rendimiento producida por Jerry Sloan esa esa lo único que le critico es que ganó Chicago fuera de ahí Utah hizo todo todo lo humanamente posible todo lo humanamente posible para ganar esa serie y aún así tampoco pudieron ganarle yo creo que Chicago tuvo que emplearse a fondo sudó bastante pero al final predominó ganando el campeonato y tampoco tuvo que exponer la final a que llegara a siete partidas tú sabes que esa esa final del 97 fue llegó fresco el equipo de Chicago enfrentó a Washington Bullets en el 97 que tenía a Chris Webber ahí en ese momento conjuntamente con Johan Howard pasaron prácticamente desapercibidos incluso Washington clasifica jugando por debajo de 500 luego enfrentan a los halcones de Atlanta y luego al hit de Miami que en una final de conferencia otra vez Jordan frena en seco frena en el aro a Pat Ryan y usted estaba tan bien que le pasaron el rolo tres veces a los Lakers no una no tres veces si no y de hecho es Utah el que provoca entre Utah y San Antonio pero más Utah es el que provoca la salida del Harris de la organización de los Angeles Lakers incluso del Harris años después ya los Lakers consiguiendo títulos dijo no pero con ese equipo gano yo yo con ese equipo con ese equipo gano yo como quitándole algo de mérito a Phil Jackson y realmente a Phil Jackson le llegó en la mano jugadores que estaban en etapa estaban en una etapa de maduración que eran muy jóvenes y con poca experiencia cuando Del Harris los dirigía pero era una barrida vuelvo y te digo era un equipo muy experimentado y Jeff Hornacek le daba un balance a ese equipo de Utah para ser los dominantes en la conferencia del oeste pero cuando le tocaba jugar contra los toros de Chicago los papeles invertían aunque hay que destacar que en ese 1997 el equipo de Utah como mencioné para darle fuerza a mi comentario de que fue la final más difícil que vio Michael Jordan ellos tuvieron la capacidad de manejar el ritmo de juego ahí coincidimos estuvimos discrepancias en algunas pero creo que como siempre ha sido un buen debate para mí lo más importante es con lo que se quede el que tiene el que nos hace el honor de dedicar su tiempo para vernos y nada ahora vamos a pasar al sub tema que es tocar el tema del Last Dance en el día de hoy como te decía tuve la oportunidad de empaparme me encontré con muchas curiosidades como el primer encuentro del director Harris con Michael Jordan que duró menos de una hora entre otras cosas que me llamaron bastante la atención y ojo con eso porque Jorge decía que ya el documental no le va a tomar de sorpresa si hay algo enriquecedor si hay algo que para mí resulta excitante es cuando usted está viendo una serie vamos a decir autobiográfica o lo que sea que usted se sabe o tiene a la mano el referente histórico verdadero usted lo puede ir leyendo o que lo domina entonces por eso me dediqué en el día de hoy como Jorge ya me había hablado varias veces del tema a hurgar y a leer algunas curiosidades de cómo se dio todo esto del documental que según también estuve leyendo miles de horas de trabajo en edición y producción también la incomodidad que le provocó el tema del coronavirus por el tema de las entrevistas que vi también que fue un total de 106 personas que fueron entrevistadas bien más de 100 más de 100 personas entrevistadas en lo que está COVID es bueno destacar que COVID fue entrevistado y por la manera en que Jordan se refirió a COVID en su ceremonia una semana antes vi que lo entrevistaron en el lamentable accidente así es no podemos decir ceremonia a lo que se le hizo a COVID funeral la celebración de su vida exacto pero el funeral donde Jordan tuvo la oportunidad de dirigirse al público con esa o sea de la forma en como Jordan lo hizo a mí no me cabe la menor duda que de manera genuina ahí había una relación de hermandad no solo de respeto sino también de hermandad entre estos dos grandes jugadores que Stephen Marbury estuvo hablando hace poco diciendo que Jordan estaba fuera de cualquier ranch y rescató algo que a mí me llamó bastante la atención y es que Kobe Bryant no se menciona para ser el mejor jugador de la historia difícilmente se menciona para ser considerado el mejor jugador de la historia pero Kobe Bryant cuando uno lo define uno siempre llega a la conclusión de que fue una versión de Jordan con más herramientas para atacar el área con más facilidad para anotar dos puntos y de hecho tenía Kobe desarrollado un disparo de tres que Jordan nunca tuvo en la liga ¿por qué no podemos poner a Kobe? ahí podemos usar otra vez la palabrita aquella de unos cuantos lives atrás el skill set hay gente de banca skill set me gustó me gustó a bien el skill set ahora yo te diré algo Kobe fue un gran jugador fue un gran jugador yo lo que no creo es que Kobe haya sido el mejor jugador en un momento determinado en una temporada o sea yo no creo que Kobe ganó un MVP se lo dieron y un regalo nunca te han regalado cosas así en ese año yo fui fue uno de los robos que yo seleccioné pero le negaron algo más atrás déjame decirte que los robos no concuerdo contigo con que no fue el mejor jugador en una temporada pero los robos se justifican anota ese tema por ahí anota ese tema por ahí pero los robos se justifican si a él le dieron un MVP porque previamente se lo había robado perfecto pero el año que la gente cree que le robaron el MVP tampoco lo ganó Kobe nunca fue el MVP de la liga ahora fue un gran jugador y mantuvo un gran nivel prácticamente toda su carrera y después de Tim Duncan fue el mejor jugador de su generación después de quién de Tim Duncan anótese otro tema por ahí recuerda que Duncan llega en el 97 y Kobe en el 96 anótese otro tema o por lo menos le dices Kobe Duncan anótalo por ahí que tenemos que debatir eso o sea que ya tú quieres empezar de verdad no no déjalo por la otra ya calentamos los motores ya te la quiere ir de ahí a ahí ya me dio calor a mí Duncan 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 no pero hay que hacer calor pero Duncan obviamente fue el mejor jugador que Kobe Bryant o sea si tú entiendes lo contrario es un buen tema pero es bueno que lo hagamos en privado porque me daría vergüenza que estemos hablando de esto delante de la gente vete vete fajao ahí defendiendo a Kobe Bryant Kobe Bryant fue un gran jugador vuelvo y te digo Kobe Bryant destinado a ser el segundo el segundo después de Jordan segundo después de Lebron segundo de su generación quizá en algún momento segundo el MVP cosas así pero eso no le quita mérito Kobe fue un gran jugador yo no sé si te llega a convencer si tú me llegas a convencer a mí pero tenemos que debatir ese punto para que la gente que está a favor y en contra de nosotros sepa sepa la posición de nosotros pero lo que te digo es más adelante podemos tomar el martes porque el lunes quiero hablar de lo que vimos en el documental podemos tomar el martes y tú vienes con argumentos para que a ver a ver si tú convences a alguien o sea a ver si tú convences a alguien de que Kobe Bryant fue en todos los rankings históricos Kobe Bryant está si no está fuera del top 10 está por debajo de Tim Duncan bueno si no lo está y los rankings históricos van muy de la mano con el desempeño logrado en la cancha la principal conjetura que tiene un ranking es que es subjetivo claro entonces si para ti si para ti lo es también es subjetivo claro que sí o sea no lo debatimos entonces es la opinión mía contra la tuya que tú vas a tener la defensa de Tim Duncan pero vuelvo y te digo lo más importante para mí es que la gente yo a defender a Tim Duncan pero es que yo no tengo que defender a Tim Duncan el que se va a bajar a hablar eres tú o sea el que se va a bajar a hablar para desmontar a Don Duncan eres tú porque yo sé donde encaja a Don Duncan es que yo no tengo que desmontar ok vamos a preguntar vamos a preguntar aquí en el live vamos a preguntar en el live vamos a preguntar en el live vamos a preguntar aquí mismo escriban quién fue mejor Duncan o Kobe dale para atrás para que tú veas dale para atrás para que tú veas Kobe ganó el jugador de la década del 2000 oye eso Mena compadrito Jorge no sé no están hablando de esto empiecen a escribir por favor dice el que tiene que convencer ok vamos a ver vamos a ver pero espérate espérate no nos pisemos espérate dice Marte dice Duncan compraventa Alexander esa gente está cerrada desde hace 23 días están vueltos locos dice Kobe Jorgito dice Duncan Francisco dice Duncan Tommy dice Duncan Ariel dice Kobe Kobe lo minimiza pero el que dice Duncan lo lleva allá arriba oye todo el que dice Kobe no uno solo dijo Kobe no seguimos Carlos Fernández Duncan es que tú bueno Roque Vázquez dice que impactó más el juego sí sí señores sí sí Kobe Bryant impactó más el juego porque hay que inventarse frases cuando ya no hay argumentos hay que inventarse frases yo estoy de acuerdo impactó más el juego fue más atlético la metías de más lejos era más clutch yo te compro todo lo que te diga ahora mejor jugador que Duncan no fue pero no es un tema de hoy el martes hablamos de eso bueno ahí hablamos el martes en casa hablamos el martes hablamos de eso pero mi bro dejamos en alta esto un fuerte abrazo te quiero mucho el lunes hablamos un abrazo